¡Hola a todo el mundo! Bueno, esta semana vengo a hablaros de una cosa que seguramente a mucha gente le interese, que son los intermediarios japoneses. Como mucha gente sabe, Japón no suele exportar cosas al extranjero y las páginas japonesas no dan la opción de enviar al extranjero productos, aunque sea ropa y ese tipo de cosas. Por lo que necesitamos una página de intermediarios. Hay un montón de ellas, pero yo solamente os voy a hablar de las con las que ya he trabajado, o sea, las que ya me han mandado cosas a casa y confío en ellas plenamente. Y en concreto son dos, que son Tenso y Casapato. Y bueno, me he traído la chuletilla para explicaros todo perfectamente, sin dejarme nada importante. Y voy a comenzar con la que yo creo que es la más sencilla, que es Casapato, ya que está en español, o sea, el intermediario de Casapato sabe de español, le podéis mandar cualquier tipo de email, os va a contestar muy rápido, siempre que esté en el horario en el que ellos están trabajando, que suele ser por la mañana, sobre las tres dejan de trabajar, las tres horas japonesas dejan de trabajar, pero por el día siguiente a primera hora os mandará un email con todos los problemas que tengáis. Casapato tan solo tiene una opción, que es el servicio Bullying. El servicio Bullying es el que ellos compran por ti, lo reciben ellos y te lo mandan a tu casa. Este servicio tiene un tipo de comisión que son de 2.000 yens, siempre y cuando compréis en la misma tienda. O sea, si por ejemplo queréis comprar algo de Liz Lisa y queréis comprar algo de Coco Lulú, os van a cobrar un importe más, unos 500 yens más de comisión. Entonces más los 2.000 yens iniciales y 500 yens que añaden porque han comprado en otra tienda, acabaría saliendo la comisión por 2.500. Yo siempre os recomiendo, si queréis hacer un pedido con Casapato, hacerlo en una misma tienda porque si no os van a cobrar 500 yens de comisión más y es una pequeña putada. Aparte del servicio de Bullying, también podéis comprar con ellos por medio de puja por Yahoo Japan. Esto es muy sencillo, si queréis comprar algo que esté en Yahoo Japan, tan solo tenéis que mandarles el enlace de arriba que viene, el enlace de la página de Yahoo Japan, se lo mandáis y le decís por cuánto queréis pujar, hasta qué máximo o si lo queréis en compra ya. Como si fuera en ebay, pero explicándoselo bien y os lo consigue sin ningún problema. Este es el servicio que os puede dar Casapato. Hay otro tipo de servicio que no sé si a mucha gente le interesará, por ejemplo los fanclubs de idols japoneses que necesitáis tener una dirección en Japón para que os manden cosas. Se pueden hacer socios de los fanclubs que vosotros queráis y os enviarán las cosas a casa cobrándoos la comisión del envío. O sea, si queréis pertenecer a un fanclub de un cantante japonés, también se lo podéis pedir que os lo van a conseguir. Y esto es todo lo que os puede proporcionar Casapato. De todas maneras, yo os voy a dejar los enlaces de los dos intermediarios abajo y lo podéis mirar, Casapato te viene muy bien explicado, o sea que no tenéis ningún problema de pérdida por la página. Y ahora, cambiando al otro intermediario que es Tenso, que es un poquito más complicado porque no está en español, lo podéis cambiar de idioma a chino, chino mandarín, chino cantonés, coreano e inglés. El más sencillo yo creo que es inglés. Entonces, Tenso como es un poquito más complejo, os lo voy a enseñar por la tablet, si no da reflejo, para que sepáis los pasos que tenéis que seguir. Bueno, Tenso os va a pedir que os hagáis una cuenta como si fuera Facebook, o sea una cuenta personal, en la que os van a mandar una dirección que suele ser, a ver si se ve bien, no se ve. Bueno, te van a mandar una dirección japonesa, con la que tú puedes comprar sin necesidad de ningún intermediario. Y ahora mismo diréis, ¿y cómo hago yo eso? Si es que las páginas japonesas están en japonés y no entiendo nada. Bueno, ellos tienen una página donde te enseñan cómo poner todos estos datos. Es la How to enter your Tenso address. Como podéis ver, os ponen los pasos que debéis seguir y si los seguís al 100% vais a poder comprar sin ningún problema. Yo lo he hecho alguna vez y es muy fácil, no es nada difícil. Lo único que tenéis que estar atentos son los de los kanjis que aparecen y ponerlo igual. Los de arriba siempre os van a hacer el nombre. También tendréis que conseguir vuestro nombre en katakana porque luego os piden la pronunciación del nombre y os lo piden en katakana. Y eso es lo único que te piden para comprar por... sin ningún tipo de intermediario. Luego lo podéis comprar con la visa, no por medio de Paypal, sino por la tarjeta de crédito y es bastante sencillo. Luego la segunda opción que tiene Tenso es el servicio de Woojin. Este es un poquito más barato que el de casapato. La comisión que te cobran es de 1.500 yen y es igual que el de casapato. O sea, tienes que poner el enlace de arriba, el link de lo que te quieras comprar, la talla y... bueno, si queréis comprar ropa es la talla, el color y todo eso. O sea, además ellos te vienen explicando de que te ponen el link, talla, color, tal. O sea, te van enseñando los pasos. Y otra opción que tiene Tenso es la de puja por Yahoo Japan. Pero esta yo no la he usado con esta página, entonces no os puedo comentar qué tal funciona. Pero también tienen una página hermana para hacer un trámite y entonces puedas comprar en Yahoo Japan sin necesidad de ningún intermediario. No la he probado, pero me imagino que vaya igual que Tenso, que te acaben mandando un email cuando lo reciben para que tú puedas pagar los gastos de envío que te piden hasta España. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de alguna ayuda. Os voy a poner los links en la cajita de información de las tres páginas por si queréis entrar, comprar algo desde Japón o mirarlo simplemente. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!